Nos convoca hoy una feliz ocasión en la que celebramos los logros y las metas alcanzados por un selecto grupo de uniformados, quienes tras más de 20 años de trabajo incansable han alcanzado el más alto grado de la suboficialidad como sargento mayor, sargento de infantería de marina, sargento mayor de comando, sargento mayor de comando conjunto, jefe técnico y técnico de las fuerzas militares. La excelencia en su ejercicio profesional como suboficiales ha labrado el camino que los ha llevado a seguir cosechando logros significativos para beneficio de sus familias, de sus instituciones, del país, reflejando siempre el compromiso irrestricto con el bienestar de toda una nación que agradece y reconoce sus sacrificios. Me siento muy feliz en este día. Doy muchas gracias a Dios y a la Santísima Virgen por tenerme aquí en este momento conmigo. Lo quiero muchísimo. Muchas gracias a todos, a la Armada, a ustedes todos, a los compañeros de mi muchacho, y que Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Muchas gracias y muchas bendiciones.